Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Muchas gracias a Tere Medina por el asesoramiento, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Los accesorios son gentileza de Adelina Bayer y todo lo que no se ve le agradecemos a May. Damos una vuelta de página y presentamos distintas actividades que se vienen realizando en el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. La significación que tiene este encuentro es poder reunir a todos los trabajadores de la psicología social y a toda la gente que está interesada en nuestra temática para poder reflexionar, analizar, debatir sobre en qué estamos trabajando cada uno de los profesionales en la actualidad. ¿Temas puntuales que plantea el temario hoy? Los temas puntuales son ciencia y psicología social, educación y psicología social, desarrollo social y psicología social, salud y psicología social, ciencia y psicología social y me estaré olvidando alguno. Muchísimos asistentes de las provincias de Corrientes y de Chaco. Sí, también de Formosa, muchos alumnos, muchos profesionales del área de la psicología social, así que muy contentos por la convocatoria, por la presencia de todos, muy agradecidos y sobre todo por este espacio que vamos construyendo donde todos aprendemos, compartimos y volvemos a encontrar con aquellos que tal vez hace mucho nos encontramos pudiendo trabajar lo que cada uno está haciendo y seguir reflexionando sobre esta práctica. Imaginamos que la previa habrá sido muy intensa porque la cantidad de asistentes es realmente importante. Sí, prácticamente se viene trabajando hace dos meses con reuniones mensuales y todo lo que implica la organización y la logística de este evento. Es la primera reunión y decía la licenciada Conti que seguramente no será la última. Esperemos que no sea la última. Voy a tomar como para relacionar con esta situación una frase que decía el maestro de la psicología social en la Argentina, que es, ante la tristeza planificar la esperanza. Es lo que nos aúna para seguir continuando. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? Bueno, es importante resaltar que esta unión de trabajo fue pujante, nos fortaleció para seguir armando el bloque NEA de la psicología social en esta parte de la Argentina porque hay veces que siempre solemos mirar todo a Buenos Aires y de a poquito nosotros vamos trayéndolo para el norte, más para el nordeste, donde tenemos una cierta relevancia e importancia en la psicología social en la Argentina.